Hola, buenos días, mi nombre es Laura Bustamante, soy gerente de la empresa Isavita Tour Operador SASVIC, es una empresa ubicada en el municipio de Isaboyacá, provincia de Sugamuxi. Nosotros somos una agencia de viajes operadora que ofrecemos experiencias de naturales y bienestar. Nuestro propósito es contribuir a ese triple impacto al que hemos sido llamados como empresas VIC. Dentro de nuestras prioridades está la integración de las comunidades locales en esta actividad turística y pues toda la generación de valor en torno a ellas. El día de hoy queremos o quiero invitarlos a que hagan parte de este ecosistema de sociedades VIC, todo para contribuir positivamente a este desarrollo empresarial con responsabilidad social, ambiental y económica y decirles que es una de las mejores decisiones que se pueden tomar si queremos seguir en el mercado y si queremos seguir adelante como economía, como empresa y contribuyendo a nuestro planeta.